Vale, vale, estoy contigo, ¿eh? El este es de 383 Ah, no, 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 compa, 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 compa Es nuestro comandante Madre mía Eh, ¿cómo te llamas en Roblox? Ahí lo tienes A lo i, 160, barra baja 161 Y es eso, eh, más adelante Si las cosas no salen bien, vamos a Eh, han entrado En español, o sea, ¿qué? ¿Perdón? ¿De la zona normal? Eh, pucho, que se ha explotado un montón de cosas De repente No sé yo ni dónde están Eh, voy donde siempre, ya Por si acaso, yo que sé Eh, voy donde siempre, vamos a ver Sí, 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 sí ¡Ay, la mao! ¡Ay, la mao! ¡Ay, voy, voy, voy! ¿Esto es el reptil difícil de matarnos? ¿Está, verdad? Sí, creo Sí está, no puedo ¡Al fondo, al fondo! ¡Fondos de leche! ¡Decirle algo a alguien! ¡Joder! Yo me conozco, yo también, la verdad ¡Ay, la mao! ¡Ay, la mao 96! O sea, aquí hay muy... Gapas puestas Muy pocos... Españoles No, ya no solo españoles Sino que hay muy pocos SCP Pero están los justos Para que no sea muy... Eh, van metiendo cada dos por tres, eh O sea, al... Al noventa... ¡Eh! ¡Que se ha escapado! Al noventa y seis, por ejemplo Lo metieron en la última actualización Noventa y seis antes no estaba Básicamente van en constante crecimiento Vale Es que es bastante bonito En Roblox me llevo... Vale, este mola, vale Sí ¡Vuelta al fondo! No, vale ¿Al fondo? ¿Al fondo dónde? Vale, al fondo Vale, vale, vale Pues yo voy con una MP7 Así que poco voy a hacer Si me llega de esta la... La acepto Vale Me he quedado con los colases de, eh Por si acaso Yo me voy a unir para liberarlo ¿Puedes mandar como es tu nombre? Escúchame El doctor en jefe ha dicho I love my job Ha puesto I love my job Me gustaría ser doctor Y ayudar a usted Yo... Yo estoy acompañando a la doctora La verdad Vuelvo a ponerlo Por si no lo tenéis Aloy 161, ¿vale? Ah, no, eso es un... Me ha matado No, es que pena El nombre que están buscando Lo tenéis ahí arriba En blanco, chicos Yo estoy acompañando a la directora asistente de la junta Vale, bien, vale Llamada... Bibi Vale, escucho disparos ¿Qué pasa? Son muchos disparos Pues que la insurgencia está aquí Y los compañeros, como siempre Pues molestando en medio A ver, hay que quedarse un par Van todos los 200 Va con una Remington 1, ¿eh? Porque suena potente ¿Alguien habrá, por favor? Abierto Vale, está a la derecha Joder Con los compañeros, de verdad Vale, muerto ¿Recordás que había dos? ¿Dónde? Aquí, pero a la izquierda La parte izquierda Vale, reparao ¿Alguien la ha matado? No, sí, está Vale, pues... Han roto, han roto Ya te mandé solicitud Cuando pueda Las... Hacer... Vale, está a la izquierda, ¿eh? Ah, hasta aquí no puedo Eso lo tengo en plan Estoy muerto Estamos con el primo Después cuando acabe esto Os afecto, ¿vale? Busco un momento muerto Vale, muerto Vale, estoy volviendo, ¿eh? Mira, busco punto muerto ya ¿Vale con vosotros? Bien, bien, bien A ver... Vamos a ir Vale Vale Vale, limpio Vale, bien He desbloqueado He desbloqueado la inteligencia interna, tío Si, ¿no? La IA, ¿no? ¿Eh? No, la IE Bueno, la IE Inteligencia interna Sí ¿Y este? ¿Qué? ¿Este ha zumbado? ¿Pasa? Un clase E Que hago yo Todo zumbado a salir Y en plan de Pero bueno, muchacho Y En plan de Pero bueno, ¿eh? Voy a probar La esta de inteligencia A ver qué Trabajo hacen Vale A ver Yo estoy nada De subir operativo La fuerza policial secreta de la fundación Los agentes del departamento de seguridad interna Tienen la tarea de vigilar el personal de la fundación Segundándose de que no haya traidores entre sus filas Mantén el orden y detén la corrupción Los agentes del caos, básicamente Como un agente Todos los traidores pueden ser vistos por ti de todos lados Ya que tendrán una calavera arriba de su cabeza ¡Aaah! La calavera son los traidores Una vez que veas un individuo sospechoso Informa de su ubicación y termina con ellos Ya que estás equipado con un arma Podrás también hacer todo lo que un miembro del departamento de seguridad puede Desempeñas lo importante papel de mantener la fundación a salvo de este centro Mantén la fundación a salvo Buena suerte Voy a probarla A ver Apartamento médico Vale, me va a tocar Esteban Esteban, me va a un... Tu puta... Me ha matado Eh, me lo tratas bien Me ha matado El de gracia de la lejanía Que ratón Pero... No le ha matado, eh Pero va, por una bala Pero se le ha cargado mi compañero Así que... No, no. No, no. Vigo, va a ser un operativo de aire Y vessels Y tal Alguien más Para mantener a hacer mi trabajo Joder Y ca... En Dios Escoltal 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 Escolté Escoltar Escortar... Escortar cinco pruebas Tengo que hacer Están muertos Acabo de hacer... Yo no soy pro Pero sí lo he jugado LOL No, no, es Roblox Gente Yo veo los aliados en verde No Eh, ¿cuál es? No, no lo tenemos Veo a los aliados en verde Eh, ¿pero cuál está? ¿Con cuál está? Estoy con la inteligencia interna Agencia de inteligencia Ah, seguridad interna Vale Guau, los enemigos los veo en rojo Sí Tiene lo de la asistencia Es que yo tengo la MPX, tío Esta es, este arma es la hostia Yo tengo una MP7 Eh Porque tú estás con Los de tal, ¿no? Imagino Estoy con otra versión de los estos Sí, sí, sí Claro, la... La unidad de tareas móvil, pero el B7 Está con los B7 Sí, no Guau, con los beta Sí, está con los beta Guau, pero escúchame Eloy, mírame ¿Qué? De... Desde aquí Veo que eres compañero Oh, ya He subido a operativo de él Eh, ¿han entrado? Eh, fue No, este se llevó, vale ¿Por dónde han entrado? Lo que pasa es que se ha acapado, ¿no? Vuelvo a recalcar que lo siento Si no miro mucho el chat Es por el tema de... De estar pendiente del jueguito ¿Sabes la cosa? ¿Qué? Yo tengo habilitado Si por algún caso Al alguno de los compañeros Hace fuego amigo Tengo habilitado poder matarlo Si no Eh, claro ¿Qué crees? Me estaría matando todo el día Me estaría matando todo el día Todo el mundo Mi trabajo O sea, sí que es cierto Que si te pegan un tiro sin querer No pasa nada Pero si te hacen fuego amigo De este... De matarte Como ahora lo que va a pasar aquí Para MPX 30 tiros Bueno, 30 tiros está bien Sí, es verdad Yo lo que pasa es que estoy hiriendo Todo el rato compañeros Porque me quedan de en medio Sí, no Pero tienes que matar a uno Para que te aparezca Como... No, pero no puedes matar a uno Sí, sí puedes Sí, sí puedes ¿Ah, sí? Sí, solo que necesitas muchos tiros No lo hagáis Vale, gafas Mis gafas son mucho mejores Qué joder Son... Visión... ¿Cómo se llama esto? Eh... Infraroja Me hacen acabar de ver una calavera médica Pero no lo puedo matar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo acabaste de ver una calavera médico? Ah, el doctor muerte Ay, su puta madre Me va a hacer una calavera al final La verdad Porque no distingo, tío O sea, yo por eso ahora mismo estoy siendo muy feliz Ay, ay, ay Como el doctor muerte se haya escapado No, no lo hubiese sido No, porque... Básicamente hubiese sonado las alarmas Básicamente Los deben a sonar Que dos más raros Ahí va Las alarmas Yo soy el cabo Ay Ah Han entrado Han entrado por donde? ¿Dónde? Por donde siempre Vale Oh, mierda Ay Mira, así yo creo No se esperaba esto Eh, Fetucci Hola Hola Alo Estate muy pendiente, eh Que en un momento se puede liar Lo de Dios Bueno, todos son compañeros aquí Eh Ve a comprobar que todos los del sector seguros estén bien Eso es lo que estoy haciendo yo también Eh Tenemos aquí al gerente También Y tenemos a varios internos A un cabo Eh ¿Y los mocos? ¿Cómo? ¿Qué tal por ahí los mocos? ¿Se han escapado los moquetes? No Los han soltado ¿Mocos? Bueno ¿Durgencia? ¿Durgencia? ¿Dónde? No sé por qué ha muerto uno aquí ¿Hay alguno que... Eh ¿Por qué esta puerta estaba abierta? ¿Por qué esta puerta estaba abierta? Sí, estos cabos Entonces A ver si eres tú No sé por qué ha muerto un coche Eh Eh Pues se han secuestrado literalmente al moco que de abracitos y al de los... Tienen 96 braids, me cago en todo No me jodas ¿Qué sabías? ¿Se han muerto? ¿Se han dicho no para de morir? No para de romper, tío No la puta Me voy a buscarles Están aquí ¿Aquí dónde? Aquí no es El sector 3 SCP Bridge Es que yo no puedo entrar todavía, tío Eh Yo en media horita O menos Depende de lo que pase Sí Oye, yo todavía no, tío Eh ¿A cuánto estás? ¿200 qué? 21 Yo estoy a... A... 2'49 Estamos casi Estamos de quita, tío Bueno, madre Eh Hoy, hoy lo tenemos ¿Qué está mazo ahora? 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 ¿Qué está mazo? Sí, pero también es la última Prácticamente Luego está la L4 Pero la L4 es ya Para el búnker nuclear No, bien Con la L3 prácticamente Eh ¿Dónde siempre? ¿Dónde siempre? Insurgencia Voy Me voy a morir No No No, hombre, no Cuando eso, recordad que lo podéis reportar por radio Muerto Vale ¿Dónde estás? Estaba aquí Ey, Edu, gracias por seguirme Hola, chicos Claro, o sea Viene de aquí Viene de ahí Pero se ha escondido ahí en la quinita Ah, no lo sabía Yo tampoco Porque casi me muero ¿El qué? El dog, tío Que no es el traje de dog Y casi le vuelve la cabeza Ya A ver, yo la distingo Porque es la única, tío Me maté a uno Buenas Buenas, buenas ¿Debes estar con alguien? Sí, bueno Vale, bien Vale Eh, joder ¿Pero cuánto van con ellos? No, no, no No, no, no No, no No le debería de hacer un test Eh, se escapa uno Se escapa uno Voy, 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 voy Eh, what? Me cago en Vale, muerto Vale, bien ¿Dónde iba? Sí Hay que decir Ah, puto Vale, voy a mirar Porque si se ha escapado Quiero decir ¿Cómo estáis? Bien Bien Bastante bien, la verdad Aquí, matando Algunos criminales Algunos de guerra Algún violador Así que de puta madre ¿En verdad? Sí Básicamente Vamos a estar un rato más aquí Sobre la Me han disparado ¿Dónde? Un clase D, creo Eh, pero ¿Dónde? Eh, pues en la zona de clases D Ah, vale Es que como algunos Es que Es que como se habían escapado antes Estaremos un rato En el tema de un De De esto Del juego este Eh, luego sobre las Seis O cinco y media Iremos al juego De las hormigas Y sobre las siete Vale Entraremos a Roll de Red Dead Vale Eh, no veo Nada raro con las gafas Eh Eh Se escapa una Muerto Porque imagino Que habrá calculado Mal el cierre de la puerta Eh, escuché mucho tiro Eh Eh ¿Alguien está afuera Vigilando por si acaso? Voy a ello Tengo aquí a alguien Disparando Muerto Esteban Pringa Muerte ¿Eres Esteban? Eh Esteban Que campeón Con la escopeta Justo me pillé yo una antes Respétenme al Esteban Es que me ha pegado un susto Tío Me lo esperaba Ahí campeando El ratón Vale Hay varios traidores Hay varios traidores De 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 Insurgencia ¿Dónde? Insurgencia Pues Supongo que Donde siempre Ah, pues vamos para allá Si no digo ningún sitio raro Es donde siempre Es que Como tal hay dos Donde siempre Que es Donde Directiva Y Y Donde Vale Vale No puedo De verdad Me pongo nerviosa Pero si son 900 aquí Ya Pues imagínate Que 900 No pueden pararles No, pero porque Vienen 80 también Pero No puedo disparar Como no Ah, recarga Eh, entran Entran Vale, muertos Muertos Eh, donde Ventilación Se han matado De la minigun En el pub Donde Ventilación Se 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 vino Alguien Ya recargué Pero no Deja ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Recargar? Ah, vale Ya lo dejé Que no lo dejaba Disparar al pobre Ah Cuando Cuando corren Ah, pero Espérate ¿No tienes el arma He puesto? Sí, yo Yo he visto uno Que no tenía Arma De los de Kumi No los he visto A ver, quito De la minigun ¿El Feluchi? ¿Se llama? ¿Puedo disparar? Feluchi Fetuchi Es que No me acuerdo el nombre Había uno Que Que no tenía Normalmente Ahora te deja Ahora no Tienes que ir Por el hearty Para Si no Darle escape Y reinicia el personaje Y ya está Aquí os cuidamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?